chicas cómo están buenas tardes vamos a continuar ya que no ha habido clase hoy yo igual les voy a grabar el vídeo para que ustedes vayan avanzando en casa y no se pierdan pues los detalles quedamos en que todas tenían que tener este circulito ya para poder trabajar la clase anterior les estuve enseñando cómo colocar los anambritos bueno ahorita para las alumnas que no ingresaron a clase la vez anterior les voy a mostrar cómo hacerlo y tenemos que llenar 14 alambritos qué voy a hacer voy a doblar el alambre en 2 así lo voy a doblar en 2 voy a pasar así y las dos patitas del alambre van a pasar por el medio de él de la orejita que está ahí por esta orejita paso a ver que se vea bien esto se ve bien o se ve raro y jalo una vez que yo jalo se ve medio nervioso parece lo ven cómo queda este es el modelo que vamos a realizar es un llavero estoy tratando de cuadrar mi imagen bien pero como que lo veo un poco borroso me parece a ver vamos a bajar un poquito el circulo hacia abajo creo que voy a traer la luz para acá porque no lo veo a un ratito bueno vamos a continuar en este rito tenemos que llenar 14 acá tengo 2 4 6 8 10 11 me faltan 3 voy a doblar en 2 voy a pasar así y voy a pasar las puntitas por él por el alito de esa forma fijado jalo 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 así que este es un poquito durito pero de repente sería más fácil que enrosque pero lo que pasa es que si yo quiero formar un árbol bien bonito y bien bien seguro bien estable yo necesito hacer esto necesito que esté bien formado ya tengo 12 me faltan 2 vuelvo a doblar a la mitad ya para que la que no me comprende bien ahorita les voy a explicar en un palito lo que tienen que hacer colocar el alambito así detrás o delante del alambito doblo y voy a meter las patitas por aquí y voy a jalar y voy a jalar ya eso es lo que estoy haciendo de repente como hay circular no lo estamos dando bien igual paso y meto por aquí ese punto o esto se llama punto ojal normalmente cuando hacemos bisutería le llamamos a esto punto ojal ya entonces despacio voy a completar a ver tengo 2 4 6 8 10 12 14 ya tengo los 14 que voy a hacer voy a colocarlos al medio este es mi medio hacia abajo los coloco al medio ahora voy a separar uno uno de la derecha los dejo a un costado y el otro de la izquierda lo dejo a un costado estos dos no los voy a usar uno de la derecha y uno de la izquierda no los voy a usar los voy a dejar ya ahora estos que están al medio que voy a hacer voy a subirlos hacia arriba así miren dónde llega exclusivamente va a llegar acá al medio señalando ya voy a centrar bien estos palitos de acá estos que yo hice acá los voy a centrar bien ya los voy a centrar listo una vez que yo los centro aquí me refiero a esto centrar es medio de arriba con el medio de abajo voy a agarrar todo el grupo no se olvide uno a la derecha y uno a la izquierda me tiene que quedar solamente voy a trabajar con 12 y voy a agarrar es del medio y voy a empezar a girar tres veces 1 2 y 3 listo una vez que yo he ido tres veces voy a abrir la base un poco y voy a hacer esto voy a presionar hacia abajo como para que se desforme así la deformación que es el que cause abajo ya esto antes de continuar antes de continuar que voy a hacer voy a pasar este alambre que puse al lado derecho este alambre de aquí que voy a hacer voy a pasarlo por aquí por esto por el primero de acá porque porque si yo lo dejo suelto se va a estar moviendo entonces voy a pasarlo por aquí así esto es como si lo voy a pasar solamente para que se agarre y lo voy a jalar por acá encima lo jalo 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 listo que voy a hacer con este ahora con este voy a empezar a enrollar todo este alambrito de acá ya volteo y empiezo a enrollar así mejor dicho voy a tapar o voy a cubrir el alambre plateado todo todo mi alambre voy a dar gira gira pero eso sí miren que no se note ven esto de aquí estas aberturas que no se note las aberturas ya voy a juntar con mis puñas voy a ir cada que voy dando vueltas si es más fácil para mí giro una vuelta y lo presionó giro otra vuelta y presionó ya para que se vaya cubriendo el alambre plateado ya así miren me ve se nos da no se nota chicas ya voy cubriendo todo el alambre este alambre de acá voy girando girando hasta donde dejo a ver miren yo ya terminé de forrar hasta con el alambrito miren hasta donde me quedó hasta aquí ya tengo que terminar todito el alambrito y ahí lo dejo ahora voy a forrar con el alambrito que me quedó del otro lado voy a vaya la hila voy a hacer lo mismo voy a pasar por la primera que me queda acá ya no sé yo lo voy a mejorar la pantalla voy a pasarlo por aquí voy a jalar acuérdense que esto que estoy haciendo es para que este alambre no se esté moviendo el alambre derecho en este caso de izquierda para ustedes para que no esté así jugando ya solamente es que se agarre de esta raíz para que no avance y voy a empezar a forrar el alambre plateado con el alambre de cobre voy forrando y voy presionando voy forrando o voy dando vueltas acá este alambre plateado y voy ajustando hacia el lado derecho nuevamente sigo haciendo lo mismo sigo haciendo lo mismo así bien así así listo listo Yo voy a seguir forrando.